Vamos a continuación a hablar de boxeo, gran triunfo de Miguel Aguja González ante el mexicano Edgar Chololo Martínez también con un aperitivo muy interesante de boxeo amateur, los detalles en la siguiente nota Una nueva noche de combates en el Club México y la pantalla de CDO donde el plato fuerte fue el retorno al altar de los puños del campeón latino AMB Miguel Aguja González ante el mexicano Edgar Chololo Martínez pero como es habitual en el Instituto Azteca de Calle San Pablo el boxeo amateur u olímpico fue un excelente aperitivo En 64 kilos Ignacio Tyson Medina de Padre Hurtado quiso hacerle honor a su apodo ante el local Luis Figueroa quien finalmente se impuso en fallo dividido Estuvo bueno, para eso nos preparamos, el rival tuvo fuerte igual también no se dejó, salimos adelante La ilusión de triunfos de la categoría cadetes corrió por cuenta de Tomás Correa del México y Matías en Becerra de San Joaquín Este último fue quien se quedó con el duelo En el siguiente turno celebrarían los locales con el triunfo de Dilan Valencia ante Joan Álvarez de San Joaquín en 67 kilos quien se mostró feliz por su triunfo Se sacó adelante, fue una bonita pelea y esto más que nada es gracias a los profesores de aquí del Club México que entregan todo para nosotros y nosotros de la única manera que tenemos que hacerlo aquí en el ring demostrándolo Mucho ímputo mostró en la serie de 52 kilogramos Martín Navarrete de San Joaquín quien incluso envió la lona a Joan Alfajeme del Club México el vencedor del combate se plantea metas altas Grandes desafíos son los que tiene Miguel Aguja González que retornó al ring tras meses de inactividad competitiva El chileno leyó bien los movimientos de su rival el mexicano Edgar Chololo Martínez algo clave para su victoria Lo fui agotando abajo con los golpes a fuerte abajo nosotros sabíamos que los mexicanos mucho baletero por fuera y eso era lo que estábamos más conscientes Sin duda un impulso importante para lo que será la próxima defensa de su cetro latino AMB para el Oriundo de Renca más aún considerando los 7 meses que estuvo sin competir Me faltó un poquito más alinear la distancia y un poquito la puntería yo creo que la pelea no hubiera llegado a los 8 Los boxeadores se hacen peleando y yo mientras más esté peleando mucho mejor Fue una gran noche para los amantes del boxeo nacional e internacional donde Miguel Aguja González confirmó la plena vigencia de sus puños Ganador por puntos Miguel Aguja González y estuvo bien trivido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!